ganaderos y este vídeo está dedicado a tres ganaderías criadoras de brahman rojo ese brahman rojo que nos gusta a todos sé que la mayoría de personas que ven los vídeos les gusta el brahman rojo más que el blanco aunque también vamos a sacar un vídeo muy bueno del brahman gris que vale la pena también verlo y para no darle más vueltas a las tres ganaderías y se queden hasta el final del vídeo para que vean estos ejemplares tan excepcionales acá mismo les voy a dar los datos de cada una para todos aquellos que quieran ir a preguntar que quizás quieran adquirir un ejemplar un embrión una pajilla y mejorar sus datos ganaderos la primera y con la que comenzamos el vídeo recién es ganadería rd una ganadería excepcional que tiene los mejoramientos genéticos desde hace años que han hecho un trabajo excepcional en el brahman rojo y que vale la pena obviamente destacarlo en este vídeo para que todos ustedes se enteren y puedan comprar también sus ejemplares la segunda ganadería y que son dueños de estos ejemplares que estamos viendo a continuación es ganadería los naranjos también una ganadería con una excelente trayectoria genética una ganadería con unos excelentes ejemplares que realmente lo que les digo vale la pena adquirir cada uno de estos esta genética también muy buena y la tercera ganadería es la dueña de este espectacular toro un toro brahman rojo puro estamos hablando de francia y lusitania para muchos que les gusta el brahman o que son ganaderos saben que esta es una de las pioneras en colombia si no estoy mal llevan más o menos unos 30 años de mejoramientos genéticos en el brahman rojo y ganaderos ustedes qué tal les parecen estos ejemplares vean nomás este espectáculo vean nomás la calidad de todos y cada uno de estos ejemplares se nota el trabajo se nota el buen manejo se nota que año tras año han mejorado genéticamente y que han hecho de este trabajo un gran negocio también porque también toca decirlo la idea es vender esta genética la idea es que no solamente ellos mejoren sino que todos los ganaderos vayan mejorando a medida que pasa el tiempo gran parte de sus ejemplares son de establo no todos pero la mayoría sé que francia y lusitania maneja también ejemplares de potrero los naranjos también pero es red si gran parte de sus ejemplares son de establo o media pensión que eso también toca tenerlo muy en cuenta a la hora de adquirir un ejemplar de estos y ganaderos ustedes qué tal les parecen estos ejemplares les gusta no les gusta ya conocían alguna de estas ganaderías han adquirido quizás ejemplares han adquirido pajillas o embriones de esas ganaderías si lo han hecho dejen los comentarios y ganaderos gracias por ver un nuevo vídeo espero que les haya gustado dejen todos los comentarios ya saben dios los bendiga un abrazo gracias 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 gracias